Vamos a hablar ahora de un tema sensible, polémico que ha estado en la agenda. La alta cantidad de padres o madres, pero en su mayoría son hombres, que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos. Hay proyectos de ley en torno a esto para ayudar a perseguir de mejor manera esto, sancionarlo de una manera más dura porque muchos eluden su responsabilidad. El informe es de Nathalie Villalobos. A principios de esta semana, el candidato presidencial Franco París se hacía noticia por adeudar cerca de 200 millones de pesos en pensiones de alimentos. Monto llamativo, pero que no está lejos de la realidad. De hecho, según un estudio realizado por el mismo gobierno, en Chile el 84% de los demandados por alimentos no pagan lo que por derecho le corresponde a un hijo o hija cuando sus padres se separan. Es decir, a niveles nacionales, cerca de 70 mil niños, niñas y adolescentes se quedan sin sus alimentos. En nuestra región, enlace consultas en la Corporación de Asistencia Judicial van en aumento. Durante el año pasado, el 30% se centró en la pensión de alimentos. Y también lo es a nivel país. Esa realidad ha hecho que en los últimos años, y con ocasión sobre todo en los retiros del 10%, se hayan incrementado la cantidad de consultas y la cantidad de demandas también que se han iniciado con ocasión de este tipo de materia. Así es que es una materia que bordea el 30% de nuestras peticiones de atención en materia de familia. En lo que va del año, la Corporación entregó soluciones colaborativas en el 423 causas de esta índole. Pero, ¿qué es necesario conocer para hablar de pensión de alimentos? ¿Quiénes lideran este tipo de demandas? Es un derecho que corresponde a los menores, es verdad, pero también corresponde a otras personas. Lo más recurrente es que uno pida alimentos para quienes son sus descendientes, ¿no es cierto? Los hijos, en definitiva. Y corresponde hasta los 21 años, en caso de que no sigan estudiando, y 28 si es que siguen estudiando una profesión o un oficio. Las personas que más demandan son las mujeres con hijos pequeños. También se ven hombres, pero en mucho menor medida. Yo diría que de 10 demandas, 9 son con respecto a mujeres. En su mayoría, mujeres que piden iniciar una causa para garantizar el derecho del menor, mientras que son los hombres quienes lideran las cifras de no pago, algo que para algunos se debiera hacer sancionado o mejor fiscalizado. De fondo tiene que ver con un tema de educación, porque tiene que ver igual con asumir responsabilidades en cuanto a la reproducción de los seres humanos, de la responsabilidad de hacerse cargo de la vida de alguien, y más que con algo relacionado con sanciones. No hay mayor fiscalización en eso, entonces igual es un tirón de oreja para el Estado. Tanto el padre como la madre deben estar a cargo del bienestar de los hijos, y uno no se puede como desvincular de los hijos. Independiente de que la pareja ya no haya resultado el matrimonio, considero que los hijos son un tema aparte. Y a aquellos hombres que no pagan las pensiones, encuentro que se desvinculan emocionalmente de los hijos, más que económica, porque los hijos no solamente se crían con dinero, sino que se crían con apoyo emocional, con sustento. Que los hombres se escudan, cambian dirección, los jefes los ayudan, cambian de trabajo, y todo mal. Hay que tener más presencia en la fiscalización, y tener más medidas de represión, si que así se puede decir, para los que no pagan, que no puedan postular cargos públicos, que sea requisito para postular un trabajo. Yo creo que eso debería ser falta un poco. ¿Se puede mejorar entonces el sistema actual? ¿Podría el Estado garantizar una pensión de alimentos? Medidas más fuertes, medidas más fuertes como el poder expropiar, en definitiva, bienes que tengan, bienes muebles o inmuebles, de forma más expedita que normalmente, porque no es lo mismo deber una lavadora que deber alimentos, ¿no es cierto? A quien está obligado a pagar los alimentos. Digo a quien está obligado a pagar los alimentos, porque puede ser el padre, que es la mayoría de las veces, pero también puede ser la madre. Una cruda realidad de que afecta a miles de menores en Chile, y donde muchos de ellos sufren precariedades, por culpa de uno de sus padres, que no paga la pensión de alimentos.